Este cactus de aquí es de las mejores cosas que puedes comprar, se mueve cuando tú mismo estás hablando Quédate a ver este video Esta cosa cuando lo vi en internet me dieron muchísimas ganas de poderlo comprar Ya han visto ustedes de cactus bailarines Pero cuando habían visto un cactus bailarín mexicano Son de estos cactus que si, vean hasta tiene el simbolito de tiktok aquí que pedo Está bien moderno y está super cute, o sea está bien chilo este cactus La verdad es que queda perfecto para cualquier decoración Si lo quieres tener ahí en tu escritorio, en tu trabajo, en tu no sé, en cualquier parte Queda como anillo al dedo Y la verdad es que si cuesta algo elevado este cactus Pero por lo que estoy viendo merece totalmente la pena Este cactus vale aproximadamente 400 pesos Vamos a ver si el precio lo vale Vamos a sacarlo de... Oh, está bien afelpadito Qué pedo, si está bien afelpadito Oigan, está bien curada A ver, voy a tratar de alejar la cámara un poquito más Vean, si está super afelpado Oh, ya se le cayó el... Ah, está bien bonito Vean nada más el sombrero Oigan, no manches En serio que creo que es una de las mejores compras que he hecho Vean el sombrerito mexicano Oigan, está realmente bien hecho Por todos los lados creía que era así como nachos Pero es como ese detalle de amarillo con rojo También está super bonito Y se le puede poner al cactus A ver, se lo vamos a intentar poner Al pequeño cactus bailarín ¡Ah, no manches! Gente, está bien chila esta cosa Y luego tiene acá sus maracas Y luego se puede mover Les digo La... ¡Ah, vean! ¡Ah, no manches! Sigue apareciendo... Está bien curada Siguen apareciendo más detalles Este también como es como... Ese paliacate que se pone en el cuello Que muchas personas la utilizan ¿Qué pedo con esto, gente? Se viene deshaciendo ¿Qué onda? Que muchas personas lo usan como cubrebocas Pero el material brilla No sé qué onda O sea, no sé de qué estará hecho Pero sí se mira que es de un excelente material ¿Las maracas también? Sí, así se les llama según yo Vean, así está pelón Los ojos son así como de canica Pero yo quiero saber algo ¿Qué onda? ¿Están tronando o están tirando cohetes aquí por donde vivo? También tiene este simbolito que es música Me pareció ver otros... ¡Ah, sí! Mantén presionado Juega presionando ¡Ah, vean! Y aquí incluye baterías también Voy a bajar tantito... ¡Ay, se está bien curada! Ya quiero ver cómo baila Y el baúl, el baúl del chavo del 8 Tampoco lo hemos visto bien ¡Uy! Utiliza pilas EAA Utiliza un montón Pero me vino preparado en esta ocasión Aquí tengo tres baterías AAA Duracell Lástima que no estoy tan seguro si estas baterías están recargadas Vamos, vamos Hay que cruzar los dedos para que sí estén recargaditas Vamos a poner la primera La segunda Les recomiendo de que si compran algo así como... No sé, como imanes O este tipo de cosas que ocupan pilas Pues mejor es... ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? Ah, es que creo que cuando... Que cuando hablas... A ver Le voy a... Está bien raro A ver, voy a alejar más la cámara Creo que cuando hablas también te repite A ver Tendrá muy poquita batería No jala gente Se estarán agotando de la batería Bueno Las voy a poner a cargar En lo que hablo Ya dejé cargándose las baterías Y en lo que se cargan Lo vamos a ver a detalle Oigan Está muy cool En su interior se siente así como si estuviera Un palo Pero flexible Y luego el baúl También es súper esponjito O sea Está bien cool esta cosa Aunque si vieron que como que así ha sentido Obviamente aquí Pues no tiene batería Las estoy cargando Pero también tiene el sombrerito A ver Lo vamos a vestir Bien mexicano A ver Ya le tapé la cara A ver El sombrerito mexicano Creo que tiene lado No sé si tenga lado Esta cosita Que está bien chila A ver Se la vamos a intentar amarrar Oigan Creo que Y luego me pareció muy extraño Que los cactus bailarines normales Valen 399 Y este también Este también costaba Sus 400 pesos Se me hizo muy curioso que A pesar de tener tantos accesorios Seguía conservando el mismo precio Y si te lo estabas preguntando Este no es un video patrocinado Pero lo puedes encontrar En Amazon A un precio pues si elevado Vean Está súper padre esta cosa Para poderla poner No sé En tu escritorio Voltearla a ver Que Está bien Chila esta cosa Es un cactus Y luego aparte Tiene brilli brilli Por todo Su exterior Ese detalle Me encanta No sé de qué material Vean Que cool le hice El nudo No sé de qué material sea Incluso Me pone a dudar Si esta cosa Estará hecha A mano Yo creo que ya le dimos Un tiempito suficiente A las baterías Así que las vamos a colocar Para ver Que tal funciona Este cactus bailarín A ver Ahí está Ya le acabo de colocar Las pilas Lo estaba probando Pero Está raro Hace como Soniditos de repente Ah no manches Pues no me he fijado Si estaba prendido Y apagado Y yo aplastando Off On Ahí está Hace como soniditos De repente A ver ¿Qué será esta cosa? Dice Recordar No le entiendo Ni mouse Era esta cosa A ver ¿Cómo le podemos hacer Para que baile? Hola Hola Hace sonidos De repente Pero no sé Qué pedo Yo creo que le falta Energía Esta porquería Gente Si le ha de faltar Energía Y por eso No funciona tan bien Vamos a arrancar A Lox A comprar unas baterías A la vez Qué chilo Es el poder De la edición Que en un cintamen Podemos conseguir Las baterías La verdad Ya quiero ver Cómo funciona Esta cosa Las gillondas Baterías recargables No funcionaron Y pues más vale Traer el video Fresquito A ver Cómo funciona Este cactus Tengo Hoy No me acordaba Que había dejado Las pilas puestas Y ya es muy noche Son las 10 de la noche Y ya todas las partes Estaban cerradas Tuve que ir A una farmacia Para Ahí si estaban Lo bueno A ver Vamos a colocarlas Vamos para lo que funcione Y que no esté defectuoso A ver Hola Hola Ay Si funciona Si funciona Está bien curada Esta cosa Como te hace la voz Qué pedo Está bien curada Oigan gente No me lo esperaba Que estuviera tan padre Voy a hacer una pequeña intro Para ver Cómo funciona Ahora aquí les traigo El cactus bailerín Y vean Cómo se está moviendo Cuando tú mismo hablas ¿Cuándo tú mismo hablas? Está bien curada Oigan Creo que es uno de los mejores productos Que he comprado Y luego Como también se puede mover ¿Y luego Como también se puede mover? Ay Está bien curada Esta cosa ¿A poco no me van a decir Que no les Oigan Si está muy padre Como que ya se le quiere salir el sombrero Como que ya se le quiere salir el sombrero Está bien curada este cactus Creo que es uno de los mejores productos Que he podido comprar Y creo que aquí Está la bocina Pero A ver Quiero saber Cómo funcionan estos botones A ver ¿Qué? ¿One, two, three? A ver ¿Qué pedo? ¿Uno? ¿Dos? No, no le estoy entendiendo nada A ver Aquí dice Mantén presionando Record Hola Aquí estoy manteniendo presionando A ver ¿Qué puede pasar? No, no le entiendo ese pitido Y a ver ¿Qué? ¿Qué pedo con este cactus? A ver Si no me salta el cactus Está bien padre Este cactus No te pases de lanza Se los prometo Que es uno de los mejores productos Lástima Que no se le puede bajar el volumen Y a mi gusto Parece que es muy alto Está bien padre Este cactus Se los prometo Está bien tonto Y luego Lo único que sí A ver Lo voy a alejar un poquito Lo único que sí No me gusta Es de que está Muy alta la música Fuera para que estuviera Un poquito más bajita Pero aún así Está bien Curado este cactus No se le podrá bajar ¿Qué pedo este cactus? No manches Ya le ponemos el sombrerito Y ya queda perfecto A ver Aquí estoy manteniendo presionado A ver ¿Qué puede pasar? Ay ¿Qué igual sonó la voz? Igual sonó la voz ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno A ver Ya lo voy a apagar Para que ya me deje hablar esta cosa Oigan ¿En serio Que es uno de los mejores productos Que he visto? ¿A poco a ustedes no les gustó Este cactus bailarín? Si les gustaría Que trajera más productos Como este Coméntenme en la parte de acá abajito ¿Qué otros productos? Así como este estilo Porque la verdad es que me fascinó Está saliendo de hasta un barril Podría comprar Todo depende de ti Si veo que le va a todo dar A este video Y más por la aventura Que me tuve que ir a la farmacia En la noche Para conseguir las baterías Pero misión cumplida Así que ya sabes Si te encantó este video Es más Lo tengo que prender a la bestia Ah Creo que lo apagué de abajo Ahí está Hola bestia ¿Cómo se escucha? Si te encantó este video Suscríbete a la parte de acá abajo Que este en verdad me ayudó Muchísimo Sigue trayendo más videos como este Sigue trayendo más videos como este Está bien curada No hay más que decir Yo me despido por los patoflitas Los veo en el próximo video A ver Vamos a ponerle sombrerita Adiós Tendré sal Z encarro Z encarro ¿Me es tan? ¿Me he, me he ahí? Gracias.